saludos cordiales amigos y amigas para mí es un gustazo enorme estar compartiendo con cada uno de ustedes un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos sobre los extraños sonidos de trompeta que se han escuchado en el cielo nuevamente vuelven a escucharse esos extraños sonidos que despiertan las teorías del final de los tiempos y el apocalipsis muchas personas se han atemorizado alrededor del mundo ya que dichos sonidos se parecen al sonido que emite una trompeta y lo relacionan con las profecías escritas en el libro de apocalipsis donde se detalla cómo será el día de las siete trompetas en el cielo vinculadas a los ángeles enviados por dios a la tierra en el juicio final y La NASA La NASA tiene una explicación a estos extraños sonidos y afirma que no se trata de sucesos sobrenaturales, la explicación radica en un fenómeno conocido como cielomoto, podríamos decir un terremoto en el cielo, producido por el choque de masas de aire caliente y frías. En la Tierra ocurren los movimientos sísmicos a causa del choque de las placas. Los cielomotos pueden formarse en cualquier parte del mundo. En los últimos años se han escuchado en España, Australia y Suramérica. Este fenómeno ha sido reportado durante las noches silenciosas de la cuarentena. Varios videos han sido subidos a las redes sociales donde se percibe este sonido estremecedor desde el cielo, como si se tratara de un fuerte zumbido, un avión volando bajo o sonido de trompetas. Este espantoso ruido principalmente afecta a los perros que ladran y lloran. Quiero agradecer que te hayas quedado hasta la parte final de este video. Cuéntame en la caja de comentarios si crees que estos sonidos pertenecen a las profecías escritas en la Biblia o cuéntame si crees que solamente se trata de un fenómeno climático. La Biblia o cuéntame si crees que solamente se trata de un fenómeno climático. ¡Suscríbete al canal!